Tiene una mirada de psicópata car, car Es el cierto Te va a tirar para afuera del mapa, wey Se va a escapar con nada de vida Pero viene con todo Kiefer Lo quiere buscar bajo la torreta Ahí está el Shoniman Tuffle No te la contigo Finalmente se lo lleva Griel también lo persigue a Lone La burbuja dormilona que no conecta La lanza que sí lo va a seguir Destellos van, Destellos vienen, otra vez Ahí está, ralentizado ¡Ay, Bonding se murió! ¡Balance, champion! ¡R7! ¡R7! ¡Ah, pero esta mi camiseta de R7, wey! Aletargado, dormido, reventado, cesiado Puede ser que acá se puede llegar a morir Lamentablemente no alcanza el daño todavía Queda Kiefer Queda Kiefer ¡Qué buena de Kiefer, wey! ¡Qué asesinato de Odi! ¡Ay, muy mala de Rey! ¿A Lone? ¡Qué buena la movilidad! ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡Papá, yo lo vi! El dragón parece que fue para la gente de R7 Pero la pelea continúa R7 tiene que desenganchar R7 tiene que... ¡Porque viene el coco! ¡Viene cocodrilo! ¡Viene el monstruo! ¡El flash! En contra del Bambi Se lo va a joder Crudo, doblado, subtitulado Y en 3D Cae Odyssey Siempre seré Va a terminar siendo asesinado Seo El sueño de R7 se empieza a caer a pedazos No tienen tanto daño Porque es una tela con un tanqueta Acuérdense que... ¡Uy! Fue el daño Con parte de Alonio ¡Waddy! ¡Que se oye bien! ¡No, ya va! 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 Faltan todavía 30 segundos Para que respawnee El equipo de All Nights Está Waddy Demostra What did you have to do To win this match I don't know What the match I said But ¡Éxito! Atención Porque lo van a clavar debajo Su propia torre de estello por parte de Rey ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy malo! ¡Qué tipo horrible! Menos, más, menos Menos ¡Muy malo! Fijen Se rompe la saia Se rompe la saia Se rompe la saia Se rompe la saia Termina muriendo Ruina haciendo mucho daño Sobre Rey Hay un buen que recibe tirarse hacia atrás No termina muriendo Miren lo que hace Va asesinar a todo Pero tuvo tanto miedo el reenecto Que se dio toda la vuelta Wey ¿Quién va a brillar con este reenecto? ¡Ay de oro! Pero... Si parezca wey No hubieras muerto de un principio Ni falle Atención con Kiefer Busca el asesinato Los soldados de arena Que apag... ¡Mira ese flash! ¡Mira ese flash! ¡Es el miedo! ¡Es el miedo! ¡No! 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 Seus capaces de arriba Sacaron un varon y me quedan increíbles Me quíe solos En UE ¡Volvimos La subes Oye, Tommy estáis muy concentrados Estoy buscando la web prototyp Ya volvimos Le gustaría ver Ay, me gustaría ver, tipo, a ver, yo en este punto de juego, miren, yo que jugué mucho tiempo competitivo, cuando tenés la ventana... Yo fui al mundial, tres veces, nunca gané nada, pero soy mejor que vos. Cerra el club. Pushear y ganar. Tenés que hacerlo asustado. ¡Ven a caer! ¡Piii! Tenés que hacerlo mierda. ¡Gracias!